Buenas tardes. Bienvenidos a los informativos de Lanzarote Televisión y a su eco radiofónico en Lanzarote Radio en la 90.2 FM. Hoy es martes 25 de junio y estos son los titulares destacados del día. Esta mañana se ha constituido la mesa del Parlamento de Canarias estando a la cabeza del socialista Gustavo Mato. Aumenta la quema de contenedores en Lanzarote. Este lunes ardían otros tres contenedores de basura antiterrói. Lanzarote celebró su tradicional noche en San Juan con la quema de hogueras. Alta Vista fue uno de los barrios más multitudinarios y los vecinos de Daría disfrutaron de la tradicional quema de Facundo. Este pasado fin de semana se celebró la última jornada del circuito eSport en el Dayland que decidió los campeones en las diferentes modalidades de juego. No para la quema de contenedores y de ahí que las autoridades sigan pidiendo colaboración ciudadana para detener a los responsables. En lo que va de año han ardido en toda la isla 67 contenedores. Tres contenedores de basura ardían este lunes en Arrecife, en concreto en la calle Gaida, en el barrio de Titerroy. Tal y como podemos comprobar, el mobiliario público quedó totalmente calcinado. Según el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, se trata una vez más de un acto vandálico. De tres, uno orgánico, uno vidrio y uno de plástico, pues sí, creemos que es lo de siempre, el vandalismo indiscriminado. Este tipo de contenedores, pues exactamente, en la que coge un poco de carga térmica, pues exactamente se desaparecen y quedan inservibles. Y es lo que ha pasado con esos tres tipos de contenedores. El fin de semana no hemos tenido casi ningún incidente, pero sí, los únicos incidentes que hemos tenido es de sitios donde están contenedores, alrededor de los contenedores. Y después ya los incidentes que fueron muy, muy pocos. Estos contenedores de basura suponen una cuantía económica importante que asciende a los 1.000 euros por cada uno. En lo que va de año ya han ardido en toda la isla 67 contenedores, mientras que el año pasado, en este mismo periodo, solo habían ardido 43 contenedores. Dos vuelos tuvieron que ser trasladados de Lanzarote a Fuerteventura por la presencia de nubes bajas que dificultaban la visibilidad. Dos aviones llenos de turistas procedentes de Manchester y Edimburgo eran desviados en la mañana de ayer lunes desde Guasimeta a Fuerteventura. El motivo del desvío se debió a la existencia de un techo de nubes bajas, algo bastante frecuente. Cada compañía establece unos límites de visibilidad por seguridad del vuelo y de los pasajeros. El aeropuerto no se cierra, son las compañías las que deciden, pero lo cierto es que la existencia de los morros de Huime y las limitaciones de la pista hacen más difícil operar en circunstancias adversas. Sobre todo cuando el aterrizaje se produce de tierra a mar, como era el caso que se producía ayer lunes. Al mediodía se recuperaba el tránsito y todo volvía a la normalidad. A las once y media de la mañana comenzaba la constitución de la mesa del Parlamento de Canarias. Finalmente se ha elegido el socialista Gustavo Matos para encabezarla. La ausencia de la socialista Dolores Corujo, que hoy también será nombrada presidenta Alcabildo, ha sido otra de las anécdotas del día. A los grupos parlamentarios desearles la fuerza y el empuje para llevar a cabo los compromisos con la ciudadanía a la que representan. A la mesa que salga elegida en la sesión de hoy, acierto en la dirección y entendimiento. Un entendimiento que lo hago extensible no solo a la mesa, sino a toda la Cámara. Porque el acuerdo, el consenso, es el mejor camino para seguir avanzando. Con estas palabras se despedía la que ha sido la presidenta de la mesa del Parlamento de Canarias en la décima legislatura, que ha arrancado hoy con la novedad de que se sientan en el hemiciclo 70 diputados, entre los que destaca la incorporación de las dos parlamentarias de Ciudadanos, que irrumpen por primera vez con representación en esta Cámara. La sesión comenzaba con la jura de los parlamentarios más jóvenes y el más mayor, y con el estreno en el hemiciclo del parlamentario lanzaroteño Jesús Machín. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado del Parlamento de Canarias. Otra lanzaroteña que repite será Astrid Pérez, que también ejerce de alcaldesa de la capital. Sí, juro. Al igual que el socialista Marcos Hernández, el nacionalista David de la Hoz y Osvaldo Betancor, y la parlamentaria de Unidas Podemos María del Río, que ha adelantado que no va a ocupar cargo en el Gobierno autonómico. Dolores Corujo no acudió hoy a la sesión parlamentaria. Y este era el momento en el que Gustavo Matos se hacía con la presidencia de la mesa del Parlamento. Al menos así lo han decidido 36 votos. La mesa ha tenido que ser sometida a una segunda votación por el nuevo reglamento que equilibra el número de hombres y mujeres. Por otro lado, Fernando Clavijo, como presidente saliente, tomaba posesión de su cargo como parlamentario. Así en Antona ya ha dicho que será el portavoz del Partido Popular en la Cámara. Y Casimiro Curbelo, que ha inclinado la balanza hacia el Pacto del Progreso, también ha prometido hoy su cargo. La socialista Dolores Corujo se convertirá esta tarde en la nueva presidenta del Cabildo de Lanzarote. Los votos del PP la convierten en la cuarta mujer que ostenta el máximo poder insular. La socialista Dolores Corujo tomará hoy posesión de su cargo como presidenta del Cabildo, desplazando a Coalición Canaria a la oposición después de nueve años de gobierno con Pedro Sánchez al frente. De esta forma, la primera corporación insular cambia de color político y los socialistas recuperan la presidencia tras el mandato de Manuela Armas. Según especificó el presidente del Cabildo en funciones, Pedro Sánchez, se ha esperado hasta hoy porque los nacionalistas estaban pendientes de las negociaciones a nivel regional por si era posible cerrar un pacto entre las formaciones del centro-derecha y esto conllevaba cambios en los acuerdos políticos de Lanzarote. Antes que Corujo hubo otras mujeres presidentas, como Chana Perera, Ine Rojas o la propia Manuela Armas. De la anterior legislatura no repetirán ni Somos ni Ciudadanos ni ninguno de los representantes de Podemos que sí contará con dos nuevas consejeras. En el Grupo Socialista, además de la propia presidenta, Marcos Vergaz y Ariana González, compaginarán cargos porque han hecho doblete en las listas electorales. Mientras que en el Partido Popular, Jacobo Medina se estrenará en la primera corporación insular al igual que Quico Aparicio o Norea Santana. La Lanzaroteña es la última corporación insular que se va a constituir hoy a las 7 de la tarde. El pacto en el norte insular sigue sin cerrarse y por eso no hay un gobierno estable. El socialista Alfredo Villalba insiste en que está dispuesto a negociar con todos, pero no entiende por qué la plataforma municipal exige la alcaldía si nunca se le prometió. Que yo sepa, pues novedades al respecto, por lo que al Partido Socialista se refiere, no hay ninguna. Así explicaba el concejal socialista las negociaciones abiertas tanto con Coalición Canaria como con la plataforma municipal diaria para dotar de estabilidad al gobierno del norte. Villalba confirma que está abierto a hablar con todos. La vida es patente, por lo tanto nosotros somos conscientes de eso. Yo he intentado establecer vías de diálogo en ambas direcciones y en ese sentido pues no se ha llegado todavía a un tipo de acuerdo o entendimiento que sería lo más natural. Villalba reconoce que el pacto más natural hubiera sido con el partido de Torres Stinga y por eso no entiende por qué no ha habido entendimiento si según los socialistas nunca se pactó entregar la alcaldía. Además hubo acuerdo más allá de introducir o apoyar con unas papeletas al cabildo, más allá de eso no ha habido absolutamente nada y yo me fío totalmente de la palabra de mi secretaria insular. Aclarar este aspecto de la gobernanza es urgente, según apunta el concejal socialista, porque no hay ediles liberados en el consistorio y esto resta eficacia a la prestación de servicios públicos. El escenario por lo tanto está abierto y de ahí que Coalición Canaria, que ahora mismo ostenta a la alcaldía, también esté manteniendo contactos para mantenerse en el poder. Un espectacular día de verano acompañó a todas las personas que se acercaron a Costa Teguise en la jornada de este sábado con motivo de la celebración de la Fiesta del Mar, un evento consolidado tras ocho ediciones y que con el pretexto de dar la bienvenida a la época estival ofrece a turistas y también residentes un amplio abanico de actividades de ocio y deporte. Además, esta fiesta del mar coincidió con el izado de las dos banderas azules que renovó Teguise tanto en la playa del Jablillo como en las Cucharas. Inmensamente feliz, feliz venir, coincidir con el día que se abre la época estival del año, coincidir en este año con esa izada de la bandera azul y también coincidir con muchos residentes practicando actividades deportivas, tanto acuáticas como en la arena. Así que el ayuntamiento va a seguir posicionando lo que es esta fiesta del mar porque vemos que la sociedad se implica, los turistas se implica. La ola de calor que afecta a la península y que está poniendo al rojo vivo los termómetros superando los 40 grados no va a tener una incidencia en Lanzarote. Según las previsiones, las temperaturas podrían incluso hasta bajar en los próximos días. A pesar del calor que se ha vivido este fin de semana en Lanzarote, con temperaturas de hasta 28 grados en muchos puntos de la isla, a partir de este martes los termómetros descenderán hasta 3 y 4 grados. Los termómetros descenderán en la isla de Lanzarote por lo menos hasta el próximo viernes entre 3 y 4 grados. Además, vendrán acompañados de precipitaciones débiles. Todo lo contrario a la península, que se espera la llegada de una ola de calor a partir de este miércoles, con temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados. No obstante, se prevé para este fin de semana en Lanzarote buen tiempo, a pesar de las nubes que podrían haber a primeras horas del día entre el sábado y el domingo. Así que se podrá disfrutar del sol y la playa. Los jameos del agua fue ayer por la noche el escenario elegido para la entrega de los Premios ARIA 2019, enmarcado en la festividad de San Juan Bautista, patrón del municipio norteño. Se hizo acto de entrega a la Asociación de Amigos del Vino y del Queso de Lanzarote y a los vecinos del municipio que contribuyeron a la creación y puesta en marcha de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. En definitiva, con este acto ponemos en valor la trayectoria de hombres y mujeres de ARIA, que son ejemplo y modelo a seguir en nuestro municipio y que después de mucho esfuerzo y sacrificio han situado en nombre de ARIA en un lugar privilegiado. Y estamos convencidos de que tanto unos como otros continuarán dándonos muchas satisfacciones en el futuro. Las hogueras se desarrollaron en un ambiente de normalidad, donde la ausencia de viento hizo posible disfrutar mucho más del fuego y también de los rituales tradicionales por la noche de San Juan. Lanzarote cumplió con la tradición de la noche de San Juan y con la quema de hogueras. Arracife fue uno de los puntos de la isla donde se acercaron decenas de lanzaroteños para disfrutar de las distintas hogueras en la capital. Altavista fue uno de los barrios más multitudinarios. Vecinos de Arrecife se acercaron hasta Altavista para ver la quema de las hogueras más grandes de la capital, que este año ha sido dedicada al Diablo de Timanfaya. También en el barrio de Tinasoria, sus vecinos quemaron su tradicional hoguera, donde además aprovecharon para dejar todo lo malo de este año y recibir el verano con fuerzas renovadoras. Por otra parte, residentes y turistas en Puerto del Carmen pudieron disfrutar de varios actos festivos con motivo de la celebración del Día de San Juan, una noche llena de cultura, tradición y música popular que terminaron a altas horas de la madrugada. Aría también celebró su tradicional noche de San Juan. Los vecinos disfrutaron de la quema del Facundo y de la danza del fuego en el solar anexo a la plaza de Aría, una fiesta especial para los norteños que se ha convertido cada año en un reclamo más dentro de las tradiciones de las hogueras. Después, todos los asistentes pudieron disfrutar de la quema de fuegos artificiales. Y decenas de personas, entre ellos colectivos, asociaciones, maestros y alumnos de varios centros educativos de Arrecife, participaron este sábado en la confección de alfombras de sal en la capital con motivo de la festividad del Corpus Christi. Estas alfombras multicolor fueron realizadas por las calles que rodean la Iglesia de San Ginés. El domingo tuvo lugar la procesión religiosa del Corpus por las calles céntricas también de la ciudad, que los feligreses estuvieron acompañados por la banda de música que marcó, en este caso, el paso de los asistentes. Y les dejamos ya con la calle Opina y otros contenidos de interés, entre ellos nuestra sección de deportes. Que sean felices. Hasta mañana. Hoy la calle Opina sobre el estado del municipio de Arrecife. Pues qué opino, que lo veo muy mal. Vine ayer de Fuerteventura y Fuerteventura, los políticos sí que tienen bien arreglado Fuerteventura, pero Lanzarote, no. El estado de Arrecife es un poco deplorable, la verdad. Está un poco, a ver, la parte bonita está más o menos cuidada, sin contar algunos desprefectos en la parte más cercana al agua, pero por lo demás está... las partes de las calles, las calles interiores y demás son horribles y están fatal y es un caos totalmente. Hasta hoy, por ejemplo, hasta hoy, horrible. Ni parques, ni jardines, ni calles. Cualquier persona mayor como yo podemos ir caminando por la sede y nos trompamos. Lo poco que veo, lo veo bien, porque yo no veo sino la calle Real y ya está. Me parece muy bien que hablan la avenida porque le daría vida a los negocios, si no, en los dos sentidos, solamente en uno. Vamos a esperar a la doña Atrés Pérez, a la gran amiga, a ver si la muchacha se pone las pilas y nos limpia la ciudad, por ejemplo. Hombre, tampoco, tampoco pretendemos que no lo haga desde el momento, pero vamos a dar un tiempito. Luego ya la crítica y quitaremos si no lo cumple. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. Este pasado fin de semana se disputó en el centro comercial Deila en la última jornada del circuito eSports que decidió los campeones en las diferentes modalidades de juego. La gran final nos tuvo 60 de emoción entre los competidores que llegaron con opciones a esa última cita de cierre. La competición 3x3 Street Basket Femenina finalizó con la victoria del equipo Super Mario. En categoría masculina, el 3x3 Street Basket, el campeón fue Dax, en la segunda posición acabó Lions y en tercero, en discordia, fue el equipo Dolphins. Las competiciones eSports nos brindaron en el FIFA 2019 un podio compuesto por Pedro Gil, Cristo López y Daniel González. Y en el NBA 2K19, Raúl Brito coronó el campeonato, seguido de Carlos Brito y Daniel González. Huerta en Canarias brindó a los premiados una Nintendo Switch para los primeros y tarjeta de regalo para los segundos y terceros. El pasado sábado se disputó en Costa Teguise Golf la tercera parada de la Copa Internacional de Lanzarote Golf con el torneo Fundación Sandoz Save the Children que arrancó a las 8 y media de la mañana y en donde los golfistas compitieron en la modalidad de medal play. Empezamos el sábado a las 9 de la mañana, pero antes tuvimos un desayuno con el que nos abrió el apetito la cadena Sandoz. La verdad que, como te decía antes, en primer lugar felicitarlos porque ha sido un torneo que ha dejado huella, ha sido un torneo además enfocado a Save the Children con el tema de la fundación Sandoz que ellos dirigen y la verdad que ha sido un torneo maravilloso a todos los niveles. Y al acabar hemos tenido lo suyo que era una comida maravillosa, obsequio de la cadena hotelera. El vencedor del torneo fue David García. En primera categoría, el más aventajado de todos, los participantes fue Bernabé Hernández. El mejor en segunda categoría fue Pablo Rivero y en tercera, Octavio Rodríguez. En Damas, Blanche Back. Y en categoría Open, Carola Peter en una jornada deportiva endurecida por el viento. El sábado se levantó ya con un pelín de viento, pero el viento subió sobre las 11 y media, lo que a la gente se le hizo un poco difícil. De todas formas, hubieron buenas vueltas, la gente apretó bastante para agarrarse al campo, como decimos nosotros, y la verdad que dentro del día que fue, la verdad que hubo sol, con lo cual el viento se te hace un poco menos incómodo. En la entrega de premios se cedieron, además de los torneos, obsequios y estancias en los hoteles de la cadena. Por último, cabe resaltar el Exus, que sigue en juego en cada torneo y que aún ninguno de los participantes ha conseguido adjudicárselo cerrando uno y en uno. La Ancelot Medios y el Tri Rosas, una asociación social que trata de recaudar fondos en apoyo a la mujer, han firmado esta mañana un convenio de colaboración con el objetivo de difundir todas las actividades deportivas que se desarrollen a lo largo de este año. A partir de este año, el Tri Rosas se ha convertido en una asociación social sin ánimo de lucro, donde vamos a seguir recaudando fondos para investigación contra el cáncer y para lucha contra la violencia de género, pero además, desde dentro de la asociación, vamos a poner en marcha una serie de actividades que nos permitan también contribuir a ese apoyo a pacientes oncológicos y familiares, a mujeres maltratadas y también a fomentar el deporte. Tenemos la gran suerte de que la Ancelot Medios ha firmado un convenio con nosotros para dar difusión a todos los eventos que hagamos a lo largo del año. Entre esas actividades, la Ancelot Medios dará cobertura al triatlón Tri Rosas, que celebrará su cuarta edición el próximo 12 de octubre. El triatlón se celebra en Costa Teguise, como en los años anteriores, es ya la cuarta edición. Este año hay novedades porque hasta ahora los hombres solamente podían participar en la categoría de parejas mixtas, pero a partir de este año la única categoría que se queda reservada nada más a las mujeres es el individual femenino, pero los hombres van a poder participar tanto en parejas mixtas como en equipos. Las inscripciones ya están abiertas desde el pasado 1 de junio en www.trirrosas.com. También se llevarán a cabo durante este año otras actividades, charlas contra el bullying o el acoso escolar en centros educativos. Vuelve el campamento de verano Kikolanga en el Princesa Ayaisa Suite Hotel Resort, un campamento de verano donde los más pequeños podrán disfrutar de varias actividades deportivas, clases de tareas o clases de idiomas. Además, el campamento tiene programado actividades por edades entre 5 a 12 años de edad. Kikolanga también ofrece servicio de comedor con desayuno y almuerzo. El campamento tendrá lugar del 1 al 31 de agosto en el Princesa Ayaisa Suite Hotel Resort. Para más información en www.princesayaisa.com. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios y el mayor stock de la isla. Libros de vacaciones, material escolar, mochilas, compases, agendas, manualidades, papelería, libretas, rotuladores de colores. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Informática Lanzarote, contigo más divertido. ¡Sí! Para el martes 25 de junio, cielos poco nubosos, tendiendo a intervalos de nubes bajas y altas a partir del mediodía. Las temperaturas registrarán pocos cambios. Aún ligero, descenso y oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 19 de mínima. El viento soplará variable flojo. En el mar, variable fuerza 2 o 3. Mar rizada o marejadilla. La Baja Mar será la 1 y 34 horas y a las 13, 51. La Baja Mar será a las 7 y 51 y a las 20, 09. Para mañana miércoles, día nuboso y con probabilidad de chubascos débiles. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios y el mayor stock de la isla. Libros de vacaciones, material escolar, mochilas, compases, agendas, manualidades, papelería, libretas, rotuladores de colores. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Informática Lanzarote, contigo más divertido. Esta mañana se ha constituido la mesa del Parlamento de Canarias, estando a la cabeza del socialista Gustavo Mato. Aumenta la quema de contenedores en Lanzarote. Este lunes ardían otros tres contenedores de basura antiterrói. Lanzarote celebró su tradicional noche en San Juan con la quema de hogueras. Alta Vista fue uno de los barrios más multitudinarios y los vecinos de Aría disfrutaron de la tradicional quema de Facundo. Este pasado fin de semana se celebró la última jornada del circuito eSport en el Dayland que decidió los campeones en las diferentes modalidades de juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.